En su paso por la capital boyacense, el presidente del Partido Liberal y senador de la República, Horacio Serpa, ratificó el respaldo a la candidatura de Gilberto Rondón. Le entregan la responsabilidad de dirigir la ciudad a Gilberto Rondón. La comunidad queda en las mejores manos. Por su parte, el movimiento político Mira reiteró su adhesión a esta campaña. Hemos llegado a tres acuerdos fundamentales en el acuerdo programático con el movimiento Mira. Un primer acuerdo en la defensa de la libertad de religión para todas las religiones, para todas las creencias. Habrá un apoyo, habrá garantías desde el gobierno. En segundo lugar, está todo el tema relacionado con el reciclaje. Aquí en Tunja hay problemas con el relleno sanitario. Ya está acopándose, se necesita aquí en Tunja que haya un cambio cultural y se empiece a trabajar el reciclaje y se busquen estímulos para que la gente recicle. Y por último, en el tema de discapacidad, hemos avanzado en que va a haber un programa desde la alcaldía para transportar a las personas con discapacidad para las atenciones en salud de manera gratuita, impulsado desde la alcaldía del doctor Rondón. Para Baena López, este tipo de alianzas se realizan en beneficio del progreso de la ciudad.